Si te digo que hay canciones famosas que probablemente no te habías dado cuenta de que son horriblemente estúpidas ¿Cómo te quedas? En primer lugar una canción que realmente no es tan famosa, de hecho creo que le voy a dar mucha famita con mi vídeo Pero creo que es de las canciones más horteras, repulsivas y asquerosas que he visto en mucho tiempo Se titula, ojo con el título de maestro de la lírica, tu coño es mi droga Que no se note ahí, las indirectas Y después de escucharla me han dado ganas de mutilarme el pene y no tener sexo en mi puta vida Porque esta canción no sólo habla del sexo de una forma que da tanto puto asco que te dan ganas de mutilarte los genitales Sino que toda la canción en sí es un cóctel que te dan ganas de mutilarte la cabeza entera Eso por no hablar de que la canción es un autotune de peapa El estribillo realmente es muy pegadizo, eh, dice todo el rato Tu coño es mi droga, tu coño es mi droga, tu coño es mi droga, tu coño es mi droga Y así constantemente en un videoclip que parece que quieren imitar un poco los mensajes de Whatsapp Y al lado de los mensajes sale una foto de perfil De la persona que lo dice en cuestión De un tío que... Es que de verdad, intentado hacer una mezcla entre un conejo y la trisomía Además que una parte dice tal cual, eh, os lo voy a leer Me chupa la polla hasta que se ahoga, la unto el toto en momo y se lo chupo Soy un cliente fijo, siempre me da mucho porque sabe que no voy a fallar, que me la... que la voy a follar Que la voy a hacer gozar Arte POESÍA MAGISTRAL Esto es amor, coño Pero es que de verdad, eh, tenéis que verle la cara al tío Yo obviamente no os la puedo poner por aquí Porque os la pondría Pero más que parecer que le va a comer el coño, la susodicha en cuestión Parece que se lo va a roer Le va a roer el coño Lo que sí que le haría gozar a la chica en cuestión sería que cerrase la puta boca Pero es que esta canción tiene una letra tan impresionante que también dice Tu coño es mi droga Tengo baking soda Vamos a cocinar todo eso, mamá Vamos a hacer dolar Me tiene juquiao como pajarico Me tiene enganchao como Paco al pico Dios Os juro que jamás he sentido tanto asco por el sexo desde que vi esta puta canción Pero es que la cosa va más allá Porque ya no sólo que al roedor este que parece que le gusta limarse los dientes con el coño de otras mujeres Sea un personaje, sino que todos los del grupo son unos personajes de mucho cuidado Es como, Dios, vais de putos amos en plan de GANSTA BINDAHOOT NIGA 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 Y tienen todos una forma de hablar Que joder, me dan ganas de meterme a puto cura Y no sólo eso, sino que además su canal Es el nombre del grupo más bebo Muy bien, bebo Eso sí, no están ni verificados, ni nada de nada Yo creo que son, pues unos mataos Y se lo han inventado así Y ni bebo ni pollas Lo único que beben esos Es mucha droga Mucha droga Que vergüenza, en serio En segundo lugar Por petición popular Que todos me lo habéis dicho que lo haga El taxi Una de las cutradas más grandes que he visto en el último siglo Es básicamente una profunda y bonita metáfora Donde mi taxi es básicamente mi pene Toda la canción es una cutrada terrible Cantando Como ella se subió a su taxi Que ella le paró el taxi Por si no lo sabéis, en Latinoamérica Se me paró Es equivalente a decir que se te empalmó Pero por si esto ya no fuera poco Las chicas que salen en el video son tan Tan... ¿Cómo explicaroslo? ¿Os acordáis de la primera película de Matrix? Cuando Neo toca el espejo Y entonces el espejo empieza A adentrarse por su mano Y poco a poco todo el SIDA Se va extendiendo por su cuerpo Hasta que lo mata Pues eso Pero ojo eh, que el tío tampoco se salva Porque si hay un sinónimo para la palabra hortera Ese es él Va con una especie de gorro de paja Con una camiseta Y unos tatuajes Que no pueden ser más cutres Por no hablar de Pitbull Su gran colaboración en esa canción de mierda Que se limita a poner la voz Ni siquiera sale en el puto videoclip Y es como Muy bien ¿Cuánto te han pagado por poner la voz exactamente? En serio Os voy a poner aquí un trozo de la canción Esto se puede llamar Canción siquiera Terrible Parece una sopa de letras Y ahora La canción más jodidamente famosa De todas las que he mencionado hasta ahora We can't stop De Miley Cyrus Que creo sinceramente Que no os hacéis una idea De lo estúpida que es la letra de esta canción Con trocitos tan geniales Como cuando dice que todo el mundo está haciendo con el baño Esperando para meterse una raya en el baño Básicamente esa es la traducción Una canción oye que es estupenda para todos los públicos No incentiva nada el consumo de cocaína en absoluto U otros trocitos tan geniales como Aquí dice básicamente Chicas en mi casa que tienen el culo gordo Moviéndolo como si estuviéramos en un club de striptease Pero de repente Ojo Recuerda Que solo DIOS PUEDE JUZGARTE UUUUUUUUUU Ah vale si Después de dotarme toda esta mierda Sobre que te quieres drogar Que te quieres snifar coca Que te puedes a bailar como si estuvieras en un club de striptease Pero mucho ojo Que entonces me sueltas esta gilipollez religiosa De que solo dios me Dios me puede juzgar Very good my friend I like very mucho Your ideology Very good Y en penúltimo lugar Darude Sandstorm Si no es un chiste vale No estoy haciendo el típico comentario idiota de La canción es Darude Sandstorm Darude DaStorm Sandude DarStorm No vale Osea estoy harto Hay veces que la gente pregunta en serio Y quiere saber de verdad cual es la canción De ese minuto del video Y no quieren que les respondais Darude Sandstorm Porque eso es mentir Mentir esta mal Cuando mientes El niño jesús llora Y cuando te metes rayas de coca en el baño También llora vale Pero solo dios puede juzgarte Así que da igual IN THE CANSTAR IN THE WONSTAR Pero lo peor de esta canción No es que no tenga letra Porque si esta canción no tiene letra ninguna Lo peor es que hay gente que Si que ha escrito la letra para esta canción No es coña eh Os voy a poner aquí Os voy a enseñar lo que han puesto Podéis hacer un karaoke perfecto En vuestras casas con esta puta letra Y lo mejor son los comentarios Que ponen cosas como Gracias O he estado buscando esta letra Desde que salió la canción Pero lo mejor Lo mejor 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 de esta canción Es el videoclip Que es una cutrada De mucho cuidado Que hacen parkour Al nivel de esto Básicamente Y en ultimo lugar Una canción Que todos conocemos Mucho mas famosa Que todas las anteriores Y os preguntareis ¿Cuál Dalasito? ¿Cuál? Al pasar la barca Si La canción popular de Al pasar la barca me dijo el barquero ¿Y que tiene de especial esta canción? Bueno Dejadme leeros el primer párrafo A ver si lo pilláis Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero ¿Lo pilláis? Si no lo pilláis no os preocupéis Sigo leyendo con un párrafo Que es muy esclarecedor Yo no soy bonita Ni lo quiero ser Las niñas bonitas Se echan a perder Y si no pagas con dinero ¿Con que pagas? ¿Qué otra cosa hay para pagar? ¿Si? ¿Lo habéis entendido amiguitos míos? ¿Amiguitos míos? Esa canción que todos cantábamos de pequeños Hablaba básicamente de un barquero Que quería que una niña Le chupase la polla Como la típica historia del taxista Ahora que lo pienso La canción anterior se llama el taxi Bueno es igual Si tenéis curiosidad Aquí os dejo la letra completa Para que saquéis vuestras conclusiones Y con esto terminamos Las canciones famosas Que son estúpidas Dos En realidad he hecho así Y estos son cuatro Dos vale No olvidéis ver la parte uno Que ahí también hay unas cuantas canciones estúpidas Si queréis que haga una tercera parte No olvidéis darle like al vídeo Y cuando llegue a 20.000 likes Haré la tercera parte Y no os olvidéis de poner en los comentarios Que canciones queréis que les haga una review En el próximo vídeo Espero que os hayáis divertido mucho Y como siempre Hasta mañana Amiguitos míos Hola Amiguitos míos Si os digo que hoy os traigo a un amiguito Muy especial ¿Cómo os quedáis? Si te digo que estoy en el canal de Dalas ¿Cómo te quedas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!